¿Te imaginas ver en una sola historia de Batman todas las grandes cosas de la mitología de este personaje? De los cómics, de las series animadas y de las películas? Bueno, pues eso ya pasó en una historia y hoy te la quiero compartir en este video. Hola, ¿cómo están comunidad franciscana? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Muchísimas gracias por sus views, likes, por sus comments. Acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den click a la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que haya un video nuevo. Y como siempre agradecer por supuesto a la gente que nos ve en México y a la gente que nos ve en el resto del mundo. Particularmente a la gente de Argentina, de Perú, de España y de Chile. Neta, neta, muchísimas, muchísimas gracias. Y si hay de otras partes del mundo, ojalá que nos lo hagan saber en la cajita de comentarios de este video. Bueno, hoy les quiero mostrar una historia increíble. Se llama Batman White Knight. Es una historia que va fuera de la continuidad oficial de Batman. Y por eso el autor Sean Murphy se da muchísimas libertades. Y en esta historia podemos ver grandes elementos de la mitología de Batman de distintas partes. De los cómics, de las series animadas, particularmente de Batman la serie animada. De las películas, por ejemplo, de Christopher Nolan. Y todo eso lo mezcla Sean Murphy para mostrarnos una historia de verdad increíble. De la cual, por cierto, ya hay una segunda parte. Pero por ahora solamente les quiero mostrar el primer tomo, el primer volumen de Batman White Knight. Que definitivamente es una historia que si no la han leído, la tienen que leer. Y ahorita les voy a mostrar las páginas, las viñetas, para que vean por qué vale la pena. Y por qué es un deleite, no solamente en la historia, sino en la parte visual. Revisar todas y cada una de las hojas de esta historieta. Así que, acompáñenme. Bueno, esta es la historia que les quería yo compartir en este video Batman White Knight. A lo mejor muchos de ustedes ya la conocen. Otros tantos quizá no. Y es una historia que fue lanzada en su momento como una serie limitada de ocho números. Escrita y dibujada por Sean Murphy. Un tipo que ya había hecho otras cosas. Entre ellas un cómic buenísimo que se llama Punk Rocket Jesus. Que su premisa básica es ¿Qué pasaría si Jesús, ese Jesús del que nos hablan en la Biblia, regresara en este momento a la vida? Reencarnara en este momento actual que vivimos. Y la verdad es que la historia es increíble. Fue publicado bajo el sello DC Black Label. Porque como les comentaba yo, no es una historia que esté incluida dentro de la continuidad, digamos que oficial, la de DC Comics en aquel momento de los nuevos 52. Pero, pues obviamente es una historia increíble. La premisa de Sean Murphy para White Knight ha sido revertir los roles de Batman y del Joker. Es decir, el Joker como el héroe de esta historia y Batman como el villano. Bueno, su Gotham City es muy realista. Hay una tasa alta de criminalidad. Obviamente esto llevó a transformar al Joker en un político. Utilizando su inteligencia y el carisma del personaje para ganarse a la gente de Ciudad Gótica. Y bueno, ya que es alcalde de la ciudad, pues decide justamente ir en contra de Batman. Y como les platicaba yo, este brother ha metido muchísimas cosas de las películas, de los cómics, de las series animadas a esta historia. Y esto lo podemos ver desde la portada. Si se fijan, por ejemplo, en la portada vemos el Batimóvil de Michael Keaton. Pero luego también aquí abajo vemos el Batimóvil de la serie animada. Vemos también uno de los escudos de Batman. En fin, son muchas cosas. Esta es la contraportada. El Joker no está loco. Por cierto, hablando de las referencias que trae Sean Murphy a esta historia, resulta que aquí el Joker se llama Jack Mapier. Como justamente le puso Tim Burton a su Joker en la primera película de Batman del año de 1989. Y sí, aquí también se llama Jack Mapier. No es el mismo Jack Mapier. Como les platicaba yo, este es un Joker que de repente retoma su personalidad, digamos que civil de Jack Mapier. Y decide, pues entonces, convertirse en alcalde de la ciudad. Bueno, ahora, ¿por qué les platicaba yo que esta historia es una delicia? Pues digamos que al revisar las hojas de los cómics. Miren, por ejemplo, aquí otra referencia. El póster de Batman, la serie animada. Es que eso es una cosa que está increíble. Acá arriba vemos, por ejemplo, la batinave, el batiavión del Batman de 1989. Y vemos la pistola, por ejemplo, que utilizó ese Batman, digo, ese Joker de Jack Mapier de Jack Nicholson en aquella película. O sea, este brother mete todo en una licuadora y luego sale una cosa increíble. Aquí están los personajes. Tenemos a Batman, al Joker, a Harley Quinn, a Neo Joker dentro de esta historia. Y bueno, como les platicaba yo, las viñetas, los dibujos, es un deleite. Y la historia es increíble. Este es el batimóvil de Sean Murphy, su aportación. Pero... Es que déjenme llegar a esas partes donde uno dice, ¡guau! Como se darán cuenta, son viñetas increíbles. Muy explícitas. De hecho, en algún momento Sean Murphy pensó en incluir desnudos y escenas de sexo. Al final DC Comics no lo dejó. Pero, la verdad es que la historia es increíble. Miren, aquí está lo que ya vimos en blanco y negro. Aquí está a color. La obsesión del Joker por el Batman, justamente. Por su némesis. Y bueno, aquí hay tantas cosas de la mitología de Batman en todas las historias. En películas, en cómics, en series animadas. Y la verdad es que es increíble. Hay una parte, por ejemplo... Bueno, es que, miren, hay que irnos mucho más adelante. Este ya es Jack Napier. Es decir, la personalidad de Jack Napier se apodera del cuerpo del Guasón. Y decide convertirse justo en un político para perseguir a Batman. Por aquí vemos, miren, por ejemplo, al señor Frío. Con su esposa. Harley Quinn. Entonces, la historia da un vuelco cuando, justamente, pues, Jack Napier decide ir en contra de Batman. Miren, esto fue lo más cerca que pudo tener Sean Murphy de un desnudo en esta historia. Y hay viñetas muy, muy impactantes. Como, por ejemplo, cuando decide ya Batman ir con todo su equipo a perseguir a Jack Napier al Guasón. Y entonces aparecen todos los batimóviles. Cuando digo todos, son todos los batimóviles importantes. Miren, ahora se los muestro. Y entonces deciden ir a cazar, justamente, al Guasón. Esta es una viñeta, por ejemplo, increíble, miren. Ahí está el batimóvil de Tim Burton, por ejemplo. Pero hay un momento en donde vemos en la baticueva a prácticamente todos los batimóviles. También están, por supuesto, todos los villanos. Miren, ahí está Bane, está Killer Croc, está el sombrerero. Todos juntados, justamente, por el Joker. Que sí está bien loquito en esta historia. Pero lo que quiero ver es lo que les platicaba yo. ¿Dónde están? Aquí están, miren. Resulta que llegan y, con todos sus compinches Batman, decide ya ir en contra del Joker. Pero, ¿dónde están? Es que, miren, por ejemplo, aquí está el batimóvil de Sean Murphy. Pero luego aquí vemos el batimóvil de Christopher Nolan. ¿Se acuerdan de esta villana de Batman, la serie animada, que estaba montada sobre un cohete? Bueno, pues aquí está, por ejemplo, también el vehículo. Pero también vemos el batimóvil de Batman, la serie animada. Aquí ya es como... Ah, y aquí el batimóvil de los 40, por ejemplo, de los cómics. Aquí ya todo el equipo de Batman, en los distintos batimóviles, van sobre justamente el guasón. Y es una cosa increíble. Por ahí está... No encuentro ahorita la viñeta. Donde se ve la baticueva con prácticamente todos los batimóviles. En algún momento encierran a Batman, obviamente, en la cárcel. Eso está súper triste. Pero también está cool al mismo tiempo. En fin, que vale mucho que vean y chequen esta historia de Sean Murphy. Porque como les platicaba yo, tiene viñetas increíbles. Y todo está muy bien cuadrado. O sea, es una cosa que vale muchísimo la pena. No quiero contarles mucho de la historia. Porque solamente se las arruinaría. Pero cada una de las viñetas van a encontrar detalles increíbles. De los batimóviles, de la baticueva, de las batimotos, de los villanos, de los diseños de los villanos. En fin, de muchísimas cosas. Es una historia que les recomiendo muchísimo. Se llama Batman White Knight. No sé si en su país ya la hayan publicado. Pero bueno, si no, será interesante que la busquen, la vean. En internet, por ejemplo, también. Es una forma interesante de leer esta historia. Que vale muchísimo, muchísimo, pero muchísimo la pena. Bueno, se llama Batman White Knight. Espero que les haya gustado este video. Y pues nada, gracias por verlo. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y si te gustó, te pido que por favor le des like al video. Dale like al video. Acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones. Para que te avise cada vez que haya un video nuevo. Y muchísimas gracias. Espero que si no conocías esta historia, con este video te den ganas de comprarla, tenerla y revisarla. Es increíble Batman White Knight de Sean Murphy. Y pues en algún video seguramente revisaremos la segunda parte. En donde también muestra más de la mitología de todas partes. La revuelve como si fuera en una licuadora y sale una cosa increíble. Hasta la próxima. Yo soy Frank. Ha sido un placer, comunidad franciscana. Nos vemos en el siguiente video.